Hola, bienvenidos al Derecho de al Revés. Hoy hablaremos de la Superintendencia de Bancas Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, más conocida como la SBS. Esta entidad recogida en la Constitución y por tanto autónoma de cualquier poder del Estado tiene como fin regular y supervisar las actividades de todas las empresas bancarias de seguros y administradoras de fondos de pensiones, así como de todas aquellas empresas que reciban depósitos del público o realicen operaciones conexas o similares según lo establezca la ley. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs debe cautelar la estabilidad, solvencia y transparencia de todos sus sistemas supervisados. Por ello le corresponde defender los intereses del público, cautelando la sólidez económica y financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control, velando porque se cumplan las normas legales y reglamentarias y estatutarias que las rigen, ejerciendo para ello el más amplio control de todas sus operaciones y negocios y denunciando penalmente la existencia de personas naturales y jurídicas que, sin la debida autorización, ejercen las actividades señaladas en la ley, procediendo a la clausura de sus oficinas y en su caso solicitando su disolución y liquidación. Originalmente la SBS regulaba y supervisaba exclusivamente el sistema financiero y de seguros. Estas actividades se regulan hasta hoy por la ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS. Ya en este siglo, la SBS se fusionó con la Superintendencia de AFPs y en el 2007 asumió la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Por ello, una función adicional de la SBS es prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las empresas del sistema financiero de seguros y AFPs están sumamente reguladas porque captan fondos públicos. No pueden operar sin autorización previa y sin cumplir requisitos y formalidades muy exigentes, como por ejemplo, normas sobre la eidoneidad de sus accionistas, directores y gerentes, capitales mínimos, reservas mínimas, entre muchos otros requisitos creados en resguardo del uso de los fondos y de posibles conflictos de interés. Estas empresas están sujetas a la inspección permanente e inopinada de sus operaciones y a la obligatoriedad de rendir cuentas tanto a la SBS como al público en general. Asimismo, están sujetas a vigilancia, intervención y sanciones cuando se constata situaciones de riesgo para el público. Sin embargo, sí se promueve la libre competencia. Las empresas bancarias y de seguros son libres para fijar sus tasas de interés, comisiones y gastos, así como las condiciones de póliza y sus tarifas salvo disposición contraria y excepcional del Banco Central de Reserva. Asimismo, el mismo sistema financiero admite varias formas empresariales reguladas. Banco, financiera, caja rural de ahorro y crédito, caja municipal de ahorro y crédito, caja municipal de crédito popular, edipime, empresa de arrendamiento financiero, de factoring, afianzadora de garantías fiduciarias y cooperativa de ahorro y crédito. El superintendente es nombrado por el presidente de la República y ratificado por el Congreso. Se requiere ser peruano, tener más de 30 años, contar con estudios especializados y experiencia no menor de cinco años en materias económicas, financieras y bancarias, así como tener conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral. Corresponde al superintendente autorizar la organización y funcionamiento de las personas jurídicas reguladas, ejercer el más amplio control sobre ellas y las operaciones que éstas realicen, fiscalizar a personas naturales o jurídicas que coloquen fondos en el país, resolver en última instancia administrativa, dictar resoluciones normativas para que las operaciones supervisadas, así como para la publicación de estados financieros, entre otras atribuciones, se realicen. El superintendente puede ser removido solo por el Congreso, en caso de falta grave. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.